Yo le pregunto, ¿en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno? Hay un agreditamiento en las relaciones políticas entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Aronel Fernández. La crisis postelectoral surgida en Venezuela después de los comicios del 28 de julio ha provocado un distanciamiento entre estos políticos. En su posición de líder del oficialismo y contraria la posición del presidente Nicolás Maduro, Abinader le emprendió contra el presidente de la Fuerza del Pueblo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. La reacción del expresidente Leonel Fernández fue inmediata y contundente. Ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la república cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra. Leonel Fernández ha sido cuestionado porque fue observador de los comicios de Venezuela, invitado por el Consejo Nacional Electoral, pero fue el primero en pedir que el ente electoral presentara las actas de los resultados que avalan el triunfo de Nicolás Maduro. Eso fue publicado primero en Venezuela y a partir de ahí distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. El gobierno dominicano se ha alineado a la posición de otros países, incluidos Estados Unidos y Canadá, que desconocen al régimen chavista. Y el país fue el escenario de una proclama por respeto de la voluntad popular en Venezuela. Urgimos que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. La crisis postelectoral ha dejado un saldo de 25 fallecidos y más de 2.500 detenidos, pero también hay otro enfrentamiento entre Leonel Fernández y Luis Abinadel por el tema de la reforma constitucional. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo, sin embargo lo que vamos a hacer es alimitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Entonces, presidente, entienda de una vez por todas que el Ministerio Público es independiente y que por tanto eso no requiere ninguna modificación a la Constitución de la República. En el proyecto de reforma constitucional sometido al Congreso Nacional, el Gobierno se plantea una mayor independencia del Ministerio Público y que el nuevo Procurador General de la República sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. También reducir de 190 a 137 los miembros de la Cámara de Diputados y posibilitar la continuidad en el poder por medio de la reelección y la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Para Proceso, Franklin Pueyo.